Pero también el gobierno bolivariano repuso un vehículo escolar a una familia larense víctima de las guarimbas pasadas. El señor Carlos Alberto Prado y su esposa Gladys recibieron una grata sorpresa de manos del vicepresidente Jorge Arreaz. Cuando llegó a su casa, entregaron una nueva camioneta para resarcir el daño ocasionado por grupos terroristas. El presidente Maduro fue muy claro, nos dijo a esa familia, a esos trabajadores, porque ustedes son trabajadores, bueno, la violencia no puede hacer que el trabajo de un matrimonio, de una familia, se vea afectado. Ustedes sobrevivieron, ustedes sobre todo, señoras, sobrevivió, gracias a Dios, gracias a los señores fotógrafos. A todos los venezolanos tienen un corazón muy noble. He recibido ayuda desde ese momento, nos llamaron muchos los ministros, el ministro de justicia, el comandante Reyes Reyes para ver cómo me sentía y he recibido mucha ayuda. Lo que tenemos que hacer, el presidente Maduro ha sido muy claro, ese camioneta es de ustedes. Esto no es un regalo, es un derecho que ustedes tienen para seguir trabajando y el presidente Maduro lo que está haciendo es garantizarle a ustedes ese derecho. Nadie nos va a quitar la patria, ningunos violentos, ningunos grupitos. La familia de origen peruano tiene 35 años radicada en nuestro país. Sus integrantes jamás pensaron que podían ser víctimas de hechos tan lamentables y violentos como los vividos aquel 12 de mayo, cuando un grupo de personas encapuchadas que se enfrentaban a la Guardia Nacional Bolivariana incendiaron el vehículo que usaban para transporte escolar. No hay derecho que le quiten a un trabajador lo que pueda producir para su casa, para su hogar, para su mantenimiento. Eso es lo que fue, lo que quise decir, no hay derecho que me quiten esto. Eso fue lo que dije, con el sentimiento de derrar, no fue una cosa de renegar, no. Fue un sentimiento que me salió, que me sentí frustrado. Tantos años de trabajo para que se pierda por una locura. ¿De quién? No sé. Yo lo único que digo, y sale de mi corazón, yo los perdono. Yo los perdono. Quien haya sido, yo los perdono. Y mi familia también. Un sentimiento muy hermoso que está expresando el señor Carlos, el perdón, ¿no? Pero por supuesto, tiene que haber justicia también, ¿no? Porque qué hubiese pasado, gracias a Dios, no ocurrió, si su esposa, que tenía problemas para caminar, no podía salir del vehículo y ha podido perder la vida allí, ¿no? Entonces yo creo que eso es bueno que toda la juventud venezolana reflexione. Yo pensé que a través de esto íbamos a reflexionar. Es que Dios mío, que esto sirva para que reflexionen y que vean realmente que a veces gente inocente paga por lo que pasó. Porque nosotros no íbamos en busca de nada. Íbamos tranquilos a recoger a mi hija. Y sucedió. Entonces yo pensé y dije, ojalá que esto sirva para reflexionar. En compañía del vicepresidente Jorge Arreaza, el señor Carlos recorrió las calles de suburbanización. Vecinos y amigos también celebraron esta iniciativa del Ejecutivo Nacional. Una muestra de justicia y reivindicación de la revolución bolivariana para su pueblo. Desde el Estado Lara, Mariana Martín, La Noticia. Emotivos testimonios. Avanzamos en otras informaciones porque la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, informó que fue ordenada la detención de Pedro Urelli, Diego Arria y Ricardo Kresslin, por su vinculación al plan magnicida contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. La titular del Ministerio Público explicó que los implicados se encuentran fuera del país, por lo que se ordenará su aprehensión a través de Interpol. Hemos ordenado la aprehensión de estos ciudadanos. Se trata de Pedro Urelli. Que estaba citado para el día lunes. Para el día lunes. Y mañana tenía que comparecer Diego Arria. Sabemos que no va a comparecer, igualmente sabemos que Ricardo Kresslin tampoco va a comparecer. Hemos ordenado, solicitado que se ordene la aprehensión de estos ciudadanos. Sabemos lo que fue acordado por el tribunal, ya las boletas fueron libradas y bueno, sabemos también que ni siquiera están en el país. Por eso también vamos a solicitar a Interpol... Ninguno de estos tres están en el país. Sí, ninguno de estos tres está en el país. Vamos a solicitar a Interpol su captura. Anunció que la representante de la ultraderecha venezolana, Gabriela Arellano, deberá comparecer ante el SEBIN en calidad de testigo el próximo 17 de junio. Fue citada en calidad de testigo para el próximo, no sé si le ha llegado aún la citación, pero ya lo estoy anunciando por esta vía, a Gabriela Arellano. Fue citada para el próximo 17 de este mes.